Toyota y la perfección, los secretos para ser una empresa tremendamente exitosa. Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Estamos en el episodio 643 y hoy vamos a hablar sobre las lecciones de Toyota. Déjame decirte el nombre del libro de hoy, es How Toyota Became Number One, es decir, cómo Toyota se convirtió en número uno, de David Maggi. El título que yo le he puesto son las lecciones de Toyota y su perfección, porque en realidad, fíjate, la diferencia entre las empresas de clase mundial y las empresas principiantes o los changarritos de la esquina, como dicen por ahí. Ayer hablamos de la tiendita de la esquina, hoy vamos a hablar de los changarritos de la esquina. La diferencia entre los grandes negocios que hacen un montón de dinero y los negocios que no hacen nada es bien sencillo. Los negocios que hacen un montón de dinero casi le apuntan a la perfección, mientras que los negocios que no hacen nada, sencillamente, eso, todo lo hacen de manera a medias. El gran secreto de Toyota es utilizar siempre el máximo nivel de perfección que es posible. Ahora mire qué interesante, también resulta ser el gran secreto de todas las grandes empresas en el mundo. Cuando yo conozco a un pequeño emprendedor que apenas está tratando de salir adelante, está bien que haga todas las cosas del mismo, que haga las cosas a lo loco, está bien, pero al menos debería tener un sistema, debería tener un orden para hacer las cosas y no nada más ver cómo saca dinero. Es la diferencia entre una empresita pequeña y una empresa multimillonaria que hace un montón de dinero. Te lo digo esto, yo lo he aprendido yo mismo por la experiencia. Muchos mentores me lo habían dicho antes, pero últimamente lo he aprendido por la experiencia. Cuando tú pasas haciendo, 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 haciendo y no organizas, no planeas, no haces sistemas, al final vas a seguir siendo un negocio pequeño, un negocio pobre, un negocio sin recursos. Si por otro lado empiezas a organizar y dices, bueno, por un momento voy a dejar de ejecutar y voy a empezar a planear y organizar para que las cosas se hagan de la manera más perfecta posible y más increíble posible, más profesional posible, el resultado es otro totalmente diferente. ¿Qué es lo que te digo entonces? Que debes de planear antes de hacer tus negocios si quieres obtener grandes ganancias y grandes resultados. Porque si no, no vas a hacer nada, vas a seguir con tu changarrito de la esquina, como dicen por ahí, ve a aquellos que hacen al aventón. Si no hagas tu negocio al aventón, ve por las grandes cosas y para eso vas a necesitar definitivamente planeación previa. Te voy a decir dos de los grandes secretos que me gustan mucho de Toyota. Ellos le tienen nombre a esto. El primero es Just in Time. Just in Time significa la capacidad de tener y producir solo aquellas cosas que son necesarias. ¿Para qué? Para no desperdiciar los recursos. Muchísimas veces los emprendedores dicen, ay, es que no tengo dinero. Y si aprovecharan al máximo y fueran sus procesos lo más eficientes posibles, con poco dinero podrían hacer muchísimo. Realmente los que más desperdician dinero, aunque no me lo creas, son los pequeños emprendedores que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque ellos utilizan de manera ineficiente sus recursos y entonces cada centavo que les llega lo tiran. Porcentualmente los pequeños emprendedores desperdician más recursos que los negocios multimillonarios. Aunque tú veas que hay una empresa que paga mucho a sus empleados, a sus gerentes, o que toman capacitaciones y literalmente tiran el dinero, de cualquier manera yo creo que un pequeño negocio desperdicia más los recursos porque los usa de manera más ineficiente. Si quieres que tu negocio crezca, si quieres que tu negocio avance, gran, gran, gran secreto es hacer las cosas de una forma más y más y más eficiente. Yo cada vez en mi negocio al principio solo hacía, 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 hacía. Y mientras más aprendo que lo que tengo que hacer es ejecutar, en vez de ejecutar sin hacer, lo que yo hago es analizar cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo más eficiente, cómo puedo cambiar esto, hacer esto más rápido, hacer esto que cueste menos, hacer esto que sea más simple para la experiencia del usuario en una página web, por ejemplo, hacer el proceso de ventas por teléfono, ¿me acuerdo? Esta es una historia muy cómica, de hecho, la primera vez que yo tuve un equipo de ventas les dije, bueno, vendan, porque yo asumí que ellos ya sabían de qué se trataban mis productos, asumí que yo ya sabía cómo eran, que ellos entendían cómo era el proceso de ventas, y yo me enojaba con mis vendedores porque decía, ¿por qué no saben qué decir? Y luego de eso me di cuenta que no sabían qué decir, yo no les había dicho qué decir. Después de eso empecé a crear guiones y sistemas para que mi equipo de ventas vendiera, y después de eso el equipo de ventas empezó a darme feedback, empezó a darme información, y yo decía, no, eso no le hago caso, no le hago caso, no le hago caso, hasta que empecé a prestar atención al feedback de ellos, a entender cuál era la situación y el contexto en el que estaban los prospectos, entonces empezamos a modificar el proceso de ventas hasta convertirlo en lo que es hoy, que es algo ya bastante eficiente, sin embargo, todo el tiempo estamos analizando cómo hacer más simple el proceso, cómo hacer para filtrar mejor a los prospectos y hablar solo con personas calificadas, cómo hacer mejor un proceso de seguimiento, cómo hacer mejor un proceso de cierre. Fíjate, cada parte de tu estructura de negocios, desde que prospectas, porque todo el negocio, todos los negocios del mundo son ventas, ya sea que hagas un multinivel, ya sea que vendas productos, ya sea que tengas tu tienda de vender tasas, no importa cuál sea tu negocio, todos los negocios se generan dinero cuando hay una venta, un intercambio de valor entre uno y otro, desde que generas un prospecto hasta que el cliente está satisfecho y está en recompra, en el reciclaje de los clientes, es decir, que vuelven a comprar, en todo ese ecosistema, debes hacer un análisis comercial, operativo, de toda índole, para que tengas un mejor negocio. Pues bueno, esos son los secretos de Toyota, espero que te haya gustado, el primero, Justin Time, el segundo, Yidoka, no te lo dije. Yidoka significa la capacidad de tener las líneas de producción cada vez que ocurra un problema. Entonces tú analizas, te lo expliqué sin decírtelo, cada parte de tu sistema, cada parte de tu sistema lo analizas una y otra y otra y otra vez hasta que sea perfecto. Grande secreto de Toyota, quieres ser buena empresa, aprende a hacer las cosas lo más perfecto que sea posible. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí conectados. Episodio 643 del Club de la Mente. Seguimos con esta locura y es para inspirarte. Un abrazo, hasta la próxima.